Con una lágrima de fe Sobre tu piel Olví en la grieta Te dejo tu amor Eres distinto Aburrido de tu ser Me obligo a azotarme Lentamente Sin dolor no te haces feliz Sin dolor no te haces feliz Sin amor No sufres mais Sin dolor no te haces feliz Sin amor Sin dolor no te haces feliz Sin amor Sin amor Sin amor Sin amor Sin amor Sin amor Sin amor